La tarde de este jueves, fue asesinado a balazos un sujeto conocido como el Oakland, mano derecha del Zabe, jefe de plaza de los Salazar, en San Luis Río Colorado, en Sonora. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron en la colonia Jalisco, en la avenida y callejón Sinaloa, por la calle 21. En el lugar, el Oakland, circulaba en una camioneta, cuando fue interceptado a balazos por sicarios a bordo de otro vehículo, lo cual provocó una intensa persecución. Debido a los impactos de bala, la víctima perdió el control de la camioneta, y terminó estrellada contra una vivienda. Finalmente, aunque fue trasladado a un hospital, el Oakland, perdió la vida, y la zona del ataque fue resguardada por autoridades estatales y federales.